El Tribunal de Apelaciones de Managua se negó a dar trámite al recurso de extinción personal por detección ilegal en contra del esposo e hijo de Karen Celeberti, acusados por traición a la patria y presionamente detenidos en la cárcel a modelo de Tipitapa. La información fue difundida por el abogado nicaragüense y exfuncionario del Poder Judicial Yadar Morazán. El jurista recordó que el Tribunal de Apelaciones de Managua está integrado por los magistrados Rosa Argentina Solís, Ángela Dávila Navarrete y el magistrado Octavio Ernesto Rocio Andino, mismos quienes sin tener competencia dictaron el desplazamiento forzado el 9 de febrero pasado a 222 exreros políticos. Karen Celeberti anunció su retiro de la organización Miss Nicaragua tras 23 años de trabajo para llevar ante el certamen de Miss Universo a jóvenes nicaragüenses y obtener la primera corona universal con Cenis Palacios Cornejo. A través de su cuenta de Instagram, Celeberti, quien se encuentra desterrada, dijo que ha llegado el tiempo de su retiro. Agregó que siempre habrá más oportunidades para su familia, asegurando que ella y su esposo, Martín Arguello, actual preso político del régimen de Ortega, provienen de familias trabajadoras, honradas y que siempre se han distinguido por su apoyo a la comunidad. Además, recalcó que ha dejado una vida entera al servicio de Nicaragua. La empresaria tailandesa Agne Yajakra Jutatip, dueña de Miss Universo, reaccionó al anuncio del retiro de la nicaragüense Karen Celeberti como directora de la franquicia de Miss Nicaragua, afirmando que está muy orgullosa de ella. Agne le dedicó unas emotivas palabras a Celeberti y deseó que su esposo e hijo sean fuertes, ya que se encuentran presos en Nicaragua, acusados por traición a la patria, por orden de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, destacó que Celeberti logró un hito notable para muchas mujeres sin privilegios que sean inspiradas a convertirse en los íconos del escenario mundial. El medio católico estadounidense de Pilar informó que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión, estaría abierto a irse al exilio, luego que su salud empeorara rápidamente. Añadió que fuentes con conocimiento directo afirmaron que el religioso estaría dispuesto a abandonar Nicaragua, pero que no se le dio la oportunidad clara de irse cuando otros presos políticos fueron desterrados en febrero pasado. De Pilar afirma que ese 9 de febrero a Álvarez solo se le dio una hoja en blanco, que se negó a firmar, pues creyó que se trataría de una confesión en blanco. Nicaragua se convirtió en el gran exportador de oro en Centroamérica, pese a que sus ventas en el extranjero no coinciden con la cantidad extraída de sus minas. Esta diferencia apunta, según algunos expertos, a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está triangulando la venta de mineral desde otros países. Por su parte, Amaro Ruiz, biólogo y presidente de la Fundación del Río, indicó que existe mucha preocupación sobre cómo se está enriqueciendo la dictadura nicaragüense por la comercialización de oro. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó en 2022 a la empresa nicaragüense de Minas, Eni Minas, así como a su director, Ruy Delgado López, por haber manipulado las elecciones presidenciales de 2021, promocionando fondos al régimen para encarcelamiento arbitrario de la oposición, bloquear a partidos políticos, cerrar medios de comunicación independientes y acosar a la sociedad civil. La organización española Plan Internacional cerró operaciones en Nicaragua desde el mes de noviembre pasado, después que el régimen de Daniel Ortega los invitó a retirarse del país, según supo la mesa redonda. La información fue confirmada a través de una publicación en el sitio web de Plan Internacional Nicaragua, organización que trabajó en el país desde 1994. Además recordó que durante este tiempo sus áreas de trabajo incluían atención a la primera infancia, protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, derechos sexuales y reproductivos, emprendimiento juvenil, promoción de la educación y la preparación ante emergencias y respuestas ante desastres. Este fue el reporte de las noticias más importantes de la mesa redonda, correspondiente a este martes 12 de diciembre de 2023. Hasta la próxima.